Música Transformar el plomo en oro, descubrir la piedra filosofal, elaborar el elixir de la eterna juventud. En la Europa medieval hasta el siglo XVIII, toda una legión de sabios, médicos y filósofos estudió la alquimia. Una disciplina sólo para iniciados. Sus representaciones y su lenguaje cifrado han dado pie a las elucubraciones más estrambóticas. Hoy os invito a descubrir ese diálogo entre el espíritu y la materia a través de los símbolos y los personajes más emblemáticos de la gran obra. A partir de la Edad Media en toda Europa, una serie de hombres se ponen a manipular la materia. En sus talleres calientan, mezclan y transforman los elementos. Estos hombres, los alquimistas, tratan de comprender cómo funciona la naturaleza, con la esperanza de obtener grandes resultados. Su objetivo, dar con la forma de fabricar oro, pero también de vivir más tiempo, elaborando un remedio capaz de curar todas las enfermedades. Esa disciplina es la alquimia. A lo largo de los siglos se suceden generaciones de alquimistas que se inspiran en los mismos manuales manuscritos. Guardan sus secretos utilizando un lenguaje codificado y símbolos que sólo pueden descifrar los iniciados. París, y más concretamente la Catedral de Notre Dame, están plagadas de pistas y símbolos de ese arte. Didier Kahn es un historiador especializado en la alquimia y me va a acompañar en la primera etapa de mi investigación. ¿Cómo podemos distinguir el mito de la realidad histórica? Didier, en la Edad Media y mucho tiempo después, la Catedral de Notre Dame ha sido un punto de encuentro y lo sigue siendo de hecho. Sí, claro. ¿También ha sido un lugar de enseñanza o de transmisión del saber? Claramente es un lugar que los propios alquimistas consideraron como una especie de grimorio de piedra, una especie de manual de símbolos alquímicos tallado en la piedra. En un periodo en el que el significado religioso o espiritual de esos símbolos ya no era tan fácil de percibir, ya que se trata de una catedral del siglo XIII. Y a partir del siglo XVI y probablemente ya en el siglo XV, el significado de esos símbolos se había perdido. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto. En el portal central de Notre Dame, nos encontramos frente a varios dobletes de vicios y virtudes. Seguro que reconoces alguno. Aquí, por ejemplo, el segundo es... El caduceo. El caduceo, que representa la sabiduría. Y debajo tenemos la locura. Para los alquimistas, por ejemplo, el caduceo, que es una serpiente, inmediatamente evoca el mercurio. La salamandra, por ejemplo, les sugiere inmediatamente el azufre. Y el mercurio y el azufre son principios característicos de los alquimistas. Pero ¿de qué se trata en realidad? Aquí la salamandra representa la pureza y la dama con la balanza representa la justicia sin más. Para hacerme una idea más precisa de lo que fue la alquimia, viajo de París a Londres, donde el Instituto Barbour ha reunido una colección de varios miles de obras de alquimia. Un testimonio inapreciable reunido y estudiado por el profesor Charles Burnett. ¿Dónde están los libros de alquimia? Están en la cuarta planta de la biblioteca, la planta de la biblioteca. Vale, están catalogados entre los libros de ciencias naturales y los de magia. Pues vamos allá. A la cuarta planta. La alquimia occidental pudo nacer en el siglo I de nuestra era en Alejandría, Egipto. Alquimia proviene del término árabe alquimia, derivado a su vez del vocablo griego kemia, que quiere decir mezcla o mixtura. O sea que la tradición árabe es la que ha permitido la transmisión de la alquimia desde la antigüedad grecorromana hasta la Edad Media. Sí, desde luego. Casi podría decirse que exclusivamente. En alquimia, todos los textos latinos que poseemos provienen de textos en lengua árabe. Qué interesante. Aquí hay de todo. La alquimia original, la oriental y también la grecorromana, la árabe, la judía y por fin la de la Edad Media y los tiempos modernos. Toda la historia de la alquimia. Sí, y conservamos los libros en un orden cronológico estricto. Los tratados de alquimia nos hablan tanto de las técnicas como de las mentalidades antiguas. En ellos se entrelazan la física y la metafísica. ¿Qué nos dicen estos libros sobre la historia de la alquimia? Solo he seleccionado de nuestra colección de libros raros unos cuantos libros de historia de la alquimia. En el primero que abrí lo que me llamó la atención fue la portada donde vemos a los sabios del pasado que dicen haber sido inspirados por los ángeles o por los espíritus como Paracelso, Roger Bacon Paracelso o Roger Bacon y todos los personajes de este frontispicio han recibido la inspiración de los espíritus. Exacto. Han tenido una relación directa o indirecta con lo divino. Eso es, exacto. Las fórmulas químicas de Paracelso, por ejemplo, según él, se inspiraban directamente en los espíritus al igual que sus escritos médicos. Naturalmente, Paracelso es conocido porque revolucionó la medicina pero sus remedios son muy similares a las fórmulas alquímicas así que hay un vínculo muy estrecho entre ambas disciplinas. La piedra filosofal es el santo grial de los alquimistas un ingrediente milagroso y escurridizo que combinaba los cuatro elementos básicos de la alquimia el agua, el aire, el fuego y la tierra. Generaciones de alquimistas se han obsesionado con el secreto de su fabricación. Esta es la piedra filosofal y aquí están sus ingredientes o más bien una descripción de la forma de obtener la piedra filosofal. Como vemos, están presentes los cuatro elementos el fuego, el aire, el agua y la tierra. Aquí vemos el aire y aquí el ignis o fuego del sol que remite al azufre. También vemos que el agua, el agua, proviene de la luna cuyo símbolo es el mercurio. Es la mezcla de base de todas las operaciones alquímicas. Y usted, que tanto ha estudiado estos tratados de alquimia, ¿qué actitud tiene? ¿Adopta también un enfoque alquímico con estos libros? Bueno, en cierto modo, tengo la impresión de haber sido iniciado en una serie de secretos maravillosos. Regreso a París junto a Didier-Camp para explorar la figura del alquimista francés más popular. La piedra filosofal es la clave de la reputación adquirida por Nicolas Flamel, un escritor parisino muerto en 1418, que se hizo rico, hizo construir varios hogares de acogida y ayudó a los más pobres. Su fortuna y su generosidad resultaban sospechosas, ya que se rumoreaba que había desentrañado el secreto de la piedra filosofal y había logrado fabricar oro. Se le atribuyen incluso varios manuales de alquimia escritos dos siglos después de su muerte por autores anónimos. Esta es una de las casas de Nicolas Flamel. Sí, una de las viviendas que hizo construir. Pero no para él, sino para alojar a los pobres y los necesitados. Se les daba techo y comida a cambio de unas cuantas oraciones. Pero hubo aprendices de altimista que rasparon las paredes y hasta excavaron en el sótano para encontrar algo más palpable. Sí, no en esta en concreto, pero sí en otras casas que aún estaban en pie a principios del siglo XVIII. ¿Buscaban la piedra filosofal? Sí, lo que hicieron fue tomar muestras de la tierra de los sótanos y luego intentaron procesarlas en sus laboratorios con la esperanza de extraer oro de ellas. Se decía que una señora mayor que vivía en la casa de al lado había encontrado frascos que aún contenían vete tú a saber qué, pero que por desgracia en su ignorancia lo había echado todo a perder. Su fortuna y la interpretación póstuma de varios símbolos han hecho de Nicolás Flamel un alquimista. Ciertos indicios que se hallaron en su lápida así como un arco que mandó grabar en la muralla del antiguo cementerio parisino de los santos inocentes. Hay que imaginarse que en el cementerio había unos arcos, de hecho, estos son los únicos que se han conservado y que entre la parte inferior y la superior donde estaban apilados los esqueletos en el osario, Nicolás Flamel hizo construir un bajorrelieve. En la parte inferior de este bajorrelieve se hallaban los dos famosos dragones de Nicolás Flamel, uno alado y el otro sin alas, que fueron interpretados por los alquimistas como símbolos del azufre y el mercurio o como símbolos del principio fijo y del principio volátil. Algunos alquimistas del siglo XVI confundieron la interpretación alquímica de estos dragones con la idea de que la fortuna de Nicolás Flamel pudo provenir de su conocimiento de la piedra filosofal. Pero estamos seguros de que era tan rico ¿no será un invento más? Es una leyenda más. En realidad, su fortuna no era mucho mayor que la de otros burgueses de su tiempo. Parece que no te cae demasiado bien, Nicolás Flamel. Hablas del concierto de Sten como si fuera una especie de impostor de la alquimia. No, lo que pasa es que el pobre nunca llegó a ejercer la alquimia. Él no tuvo nada que ver con toda esta leyenda que en realidad se remonta al siglo XVI. Alquimistas que no lo son, autores de tratados desconocidos que emplean nombres falsos, recetas y fórmulas oscuras e improbables. No es raro que los alquimistas sean tildados a menudo de charlatanes. Este recorrido parisino en busca de la alquimia es una investigación imposible. Nada se sostiene, nada existe en la alquimia. Todos son elucubraciones, interpretaciones, pero no hay nada cierto. No, no, en absoluto. Contrariamente a lo que se puede pensar, los alquimistas no eran para nada vendedores de humo, nunca mejor dicho. Nada más lejos de la realidad. Eran técnicos de laboratorio y eruditos, que poseían a la vez una destreza evidente en el trabajo de laboratorio y la capacidad de elaborar teorías que a veces no estaban tan desencaminadas. Así que también hubo gente seria que practicó la alquimia y que ayudó a hacer avanzar las cosas. Quizá no encontraron la piedra filosofal, pero al menos sí dejaron su huella en el estudio de la química y la física en el sentido moderno. Los alquimistas buscan la forma de fabricar oro y también un remedio que les permita prolongar la vida. ¿Como un elixir de la eterna juventud? Eso es. La alquimia no tiene nada que ver con la magia. Los alquimistas no juegan a invocar a los espíritus y tampoco tratan de jugar con las fuerzas ocultas de la naturaleza. Lo que intentan es comprender esas fuerzas ocultas para luego reproducir sus resortes en sus laboratorios. Los alquimistas no se consideraban herejes. De hecho, nunca tuvieron problemas con las autoridades por ejercer sus artes. Su principal objetivo era entender cómo se formaban los metales en la naturaleza. Hasta el siglo XVIII se creyó que los metales maduraban lentamente bajo tierra hasta acceder por fin a su forma más noble, el oro. Los alquimistas tan solo pretendían acelerar ese proceso, pero eran investigaciones largas y difíciles que tenían que ser financiadas por ricos mecenas. Junto a Didier Khan ponemos rumbo a Praga, la antigua capital europea de la alquimia. Aquí se invitaba e incitaba a los alquimistas a llevar a cabo sus experimentos. Didier, en el Renacimiento Praga se convierte en el punto de encuentro para los alquimistas. ¿Por qué? Praga en aquel entonces era una de las ciudades con mayor concentración de alquimistas. Entre, digamos, los años 1570 y 1620 hay constancia de que pasaron por aquí unos 50 alquimistas, algunos muy conocidos y otros menos. ¿Y por qué aquí? Y también había destiladores. ¿Por qué en Praga? Porque Praga se convierte en una ciudad imperial con la entronización del emperador Rodolfo II. Y Rodolfo II es un gran mecenas que atrae a todo tipo de personajes y artistas. Y también llegan alquimistas, atraídos por el mecenazgo, no sólo del emperador, sino de todos los príncipes ricos de Praga y alrededores. Así que hay todo tipo de artistas además de alquimistas. ¿Entonces la alquimia se considera un arte como los demás? Sí, con la única diferencia de que es capaz de producir oro y curar a los enfermos. Y esas son las principales motivaciones para los príncipes. Didier, esto es una recreación de un taller de alquimia. En gran medida es ficticio, pero ¿cuánto de real puede haber aquí? Es muy posible que tuvieran hornos como este. Por supuesto, aquí haría falta una abertura para introducir el combustible, la madera o el carbón. Por aquí harían falta unas aberturas circulares para poder ver lo que sucede en el interior. Porque los alquimistas no se conforman con esperar, quieren ver cómo se produce el resultado de la operación y así observar todas las modificaciones en el aspecto, el color y la forma de las sustancias. También están pendientes del estado del combustible, lo cual es crucial porque no tienen termómetro, pero saben perfectamente la temperatura que quieren obtener, por lo que no pueden dejar que el fuego se apague. Tenemos testimonios de alquimistas que cuentan cómo explotó su horno porque la temperatura subió demasiado y el criado encargado de vigilar el fuego se había quedado dormido. O al revés, cuentan que las sustancias se habían echado a perder porque el fuego se había apagado cuando el criado encargado de alimentar el horno se había quedado dormido y así sucesivamente. La alquimia fue una exploración incierta y a veces peligrosa pero permitió algún que otro hallazgo importante. Instrumentos de laboratorio como el alambique y métodos como el de la sublimación, la destilación o el baño maría fueron descubiertos por los alquimistas. Así pudieron sacar a la luz la existencia de elementos como el azufre y el mercurio y los ácidos sulfúricos, nítricos y hasta clorídricos. Una de las grandes diferencias entre la alquimia y la química moderna es que las operaciones alquímicas a menudo son de larga duración. Lo que quiere decir que durante semanas van a tener que alimentar el fuego, vigilar la temperatura, las sustancias, efectuar ajustes, modificaciones. Todo ello requiere tiempo, dinero y combustible y el combustible acaba saliendo caro inevitablemente. Y también se requieren materias primas porque los recipientes acaban estallando y las sustancias se echan a perder. Y estamos hablando de materias preciosas. El laboratorio de los alquimistas se creó entre la alquimia griega y la alquimia árabe y se mantuvo más o menos inmutable hasta finales del siglo XVIII por lo que representa nada menos que 18 siglos de historia. Los alquimistas de Praga trataban de fabricar oro pero también remedios médicos para aliviar a su protector el emperador Rodolfo II. El médico del emperador y alquimista Michael Mayer quiso combatir los falsos remedios y a los charlatanes de la alquimia médica pero también fracasó. La muerte del emperador en 1612 pone fin a la edad de oro de la alquimia en Praga. En Praga el verdadero maestro de los alquimistas es Rodolfo II pero cuando él que tiene sífilis manda preparar sus soluciones alquímicas son medicamentos en el sentido moderno del término o son polvos de la madre celestina. En general son remedios de algunos tenemos recetas y los hemos podido recrear por lo que sabemos de qué se componen. En tiempos de Rodolfo II se llevaron a cabo numerosas transmutaciones en público y hubo alquimistas que en presencia de testigos y del propio emperador transformaron plomo en oro o mercurio en oro. Confieso que dudo mucho de que eso ocurriese de verdad. Debían de ser más bien trucos de prestidigitación a lo de Ivico Perfil. Evidentemente las transmutaciones no pudieron ocurrir de verdad. Lógicamente siempre tenían trucos. Existen decenas y decenas de trucos. Del más sofisticado al más burdo. Es una pena que en los alquimistas convivan esas dos facetas. Por un lado reorganizan el mundo a base de símbolos y casi crean la química en el sentido moderno pero por otro lado desprenden ese tufo a estafa. A estafa intelectual, sí. La verdad es que esa es una de las paradojas que quedan por resolver. La historia de la alquimia aún está a medio escribir. De hecho es una disciplina que está en pleno auge actualmente y esa es una de las cuestiones que quedan por zanjado. En Cambridge un grupo de historiadores se ha interesado por la alquimia siguiendo la estela de sus antecesores y contribuyendo a revisar nuestra imagen de los alquimistas. Y es que en Inglaterra ya en el Renacimiento cuando ciencia, filosofía y religión todavía estaban inestricablemente ligadas la alquimia comenzó a evolucionar hacia la ciencia moderna. Hola Anke. Hola, bienvenido a Cambridge. Gracias. Dime Anke, ¿qué te ha llevado a interesarte por la alquimia en un marco tan académico como el de Cambridge? La alquimia es una disciplina muy interesante. En la Edad Media era un arte, nunca se enseñó en las universidades y los alquimistas no se organizaban en gremios, aunque la alquimia tenga ciertos puntos de intersección con la filosofía natural. Mucha gente practicó o se interesó por la alquimia en Cambridge y dejó aquí sus libros y manuscritos, así que este es el mejor sitio para estudiar su historia. El propio Isaac Newton la estudió aquí, en Trinity College. Hubo toda una serie de hombres famosos de mentes inquietas que estudiaron la naturaleza de manera obsesiva para comprenderla mejor y desarrollar un método científico. Es lo que diferencia el periodo tardío de la alquimia inglesa. A Newton no se le presenta como un alquimista sino más bien como un físico. ¿Puede decirse que él es la figura angular que marca la transición entre el mundo antiguo más simbólico y el mundo moderno científico? Bueno, Newton ha sido presentado por la historiografía ante todo como un científico, como un físico. Pero lo que muchos desconocen es que de los 10 millones de palabras que escribió y que legó a la posteridad, un millón versaba sobre la alquimia. Se obsesionaba con todo lo que estudiaba y le interesaba profundamente la alquimia. Es un aspecto, junto con sus estudios de teología, que ha sido olvidado por la historia durante mucho tiempo. Pero hoy sabemos que esa fue una de sus formas de investigar la naturaleza. Newton formula sus principales teorías científicas como la ley de la gravitación universal o de la composición de la luz mientras prosigue con su estudio intensivo de la alquimia. Es más, cuando se interesa por la química acude a un alquimista confeso, el veterano Robert Boyle. Este libro ha sido infravalorado durante mucho tiempo. Es El químico escéptico publicado por Robert Boyle, a quien se reconoce como el padre de la química moderna. Robert Boyle se interesó por muchas disciplinas y era un auténtico hombre de Oxford. Su conexión con Cambridge por la que pasó a la historia se basa en que Isaac Newton tenía un ejemplar de su libro que es este que conservamos. Newton estudió a Boyle, tuvo en sus manos sus escritos y pudo sintetizar todos los conocimientos que habían recabado sus antecesores. También hizo experimentos de alquimia. Este libro es una crítica de la alquimia fraudulenta, de la pretensión de elaborar oro u oro falso y de los falsos remedios que se fabricaban con ánimo de lucro. Boyle estaba en contra de todo lo que tuviera que ver con una actividad fraudulenta. Entonces, lo que quiere decir Boyle es que la alquimia honesta y desinteresada es la física moderna. En cierto sentido, sí. En gran medida contribuyó a difundir la idea de que cuando llevamos a cabo un experimento científico no podemos tener nociones preconcebidas. Hacemos nuestro experimento, sacamos las conclusiones que podamos y volvemos a empezar una y otra vez, tratando de averiguar cuáles son los factores pertinentes a observar, de tal forma que podamos proponer una teoría basada en la experiencia. Esto era lo opuesto a la forma de hacer las cosas en la Edad Media, donde el conocimiento dominante heredado decía así es como funciona el mundo. Los escritos de Aristóteles proponían la teoría de los cuatro elementos y nadie la ponía en entredicho. Todo el mundo trabajaba partiendo de ese principio. En este pasaje, por ejemplo, tenemos la forma de curar la epilepsia, las fiebres, más concretamente las tertianas y cuartanas, es decir, el paludismo, y los dolores de parto, la peste, el dolor de dientes y la hidropesía, los edemas, un poco de todo. Sí, de todo. En diferentes manuscritos alquímicos o recopilaciones de artículos encontrarás menciones a la medicina, a la alquimia y a todas las combinaciones posibles de ambas. El objetivo era crear un remedio universal que resolviera todos los problemas a la vez y que suprimiera incluso el pecado original. Los alquimistas fueron verdaderos técnicos de laboratorio y crearon protocolos y herramientas de investigación que hoy siguen siendo útiles. No fueron charlatanes o iluminados como se suele creer, sino hombres que obraban en poste el progreso del saber. Allanaron el terreno para que fuera posible el nacimiento de la ciencia moderna. Este era el laboratorio de la Boissière, el científico de la era de la revolución francesa que sentó las bases de la química moderna. Con una balanza de precisión consiguió determinar la composición exacta de gases como el aire y la del agua, hiriendo de muerte la teoría de los cuatro elementos en la que se sustentaba la alquimia y provocando el divorcio definitivo entre la alquimia y la química.